Hola gente, estamos en mi primer video con el gallego que estamos en en dúo versus cuadra Haremos un corte hasta que empiece la partida Hola gente, ya volvimos Como vieron, ahora vamos a caer en pitch Entrando a post partido Va, dale, seguime No, pitch No, me gusta Ay, no, no, que eso ¿Qué te paso? ¿Te lo meto todo? No Como ven acá en uno, me hace compañía, dice Gallego, venía acompañando que aquí tengo un... Malito Malito, 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 malito Convieron tenemos para el glue Pax En vez de ser Pax Un descargo Mochila luna Y aquí ando uno Están todos aquí ando uno Están todos aquí ando uno Te digo Que tal vez tocó el trámite Pronto gorriado Vení a ayudarme Vení a ayudarme Vení a ayudarme Bájalo Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Ay se me hacía Están todos aquí ando uno Que lo parió No digas malas palabras Como que queramos Por su escuadra Miren para que vean bien Ahora Ahora vamos a hacer un pequeño cortejito, vamos a jugar otra en los 21, no, en los 15. Ya volveremos. Bueno, volvimos gente, vamos a caer en Brasilia. Levantando el modón. ¿Qué tenés? Yo tengo un M4 y la que tengo una fama. ¿Puedo aplaudirla? Sí, porque tengo una MP40. Me llevo el Scar porque es rápido. Y aquí hay mochila. No quiero comprar el Cosco, no sé si comas. ¿Puedo químico? Voy a ver si me ha salido. ¿Puedo químico? ¿Qué? ¿Puedo químico? Tengo un BB por el suerte. Si quieres también haremos broma en la calle Pero si llegamos a 10 mil likes No, si Si llegamos a 10 mil likes Vamos a hacer reto en la calle Vamos a hacer broma en la calle Por ejemplo, blagam, salino, de este ¿Viste las cremas de afeitar? Bueno, de esa Con esa Abríamos Que puto me lo... Mira por aquí Voy a meterle ¿Qué arma tenés? Una M014 Y una M014 ¿Cuántas kills tenés? Una Yo tengo dos ¿Cuántas tenés? Dos Uy, yo ya me iba Es una técnica muy perfecta ¿La activaste? Sí Bueno, por ejemplo Este Haremos reto en la calle Rirrahan Este, por ejemplo Tocamos el timbre Y salimos corriendo ¿Te estamos corriendo? No, no sé Tocamos el timbre Y salimos corriendo Curate Curate ¿No te ocurre eso luego? Oh, sí Ya me voy a curar Eh Tocaríamos el timbre Y Ya me pasé con eso Tocamos el timbre Y Le pegaríamos Pastela Con esas cremas De barba Para afeitar Este ¿Qué tiene? Que lo va a ser el tipo ¿No? Está retocado Está retocado No, madre Ya mueve Más bueno Este ¡Uy! Está retocado Decir yo Le pegué Y no quiero Con la escopeta Bueno, haremos una pausa Ah, bueno Le terminaré de decir Este Tocaríamos el timbre Y con la Y con la ¿Cómo? Con la espuma de afeitar Cuando salgan Le pegaríamos así Un tortazo Y salíamos corriendo Y salíamos corriendo Eh Bueno, eso Eso sí Sí, pero si llega Diez mil likes O si no, no No hay eso Cuando llegue a mil No, a diez mil No, mentira Bueno, a mil A mil Dale, dale, dale Este Bueno, haremos un corte Y cuando esté la partida Vamos a jugar otra Bueno, volvió Tiene renuncia Dale, ven El otro está comiendo Picadillo Ya te tiré Está cayendo el último ¿Qué haces con el picadillo, hijo? Limpiarte la mano ¿No te empezó? No Está un cago de hambre, ¿no? Bueno, no obtuve el toque No, sí, pero aquí es ¿Qué tenés? Qué bonito Esta es MP40 Te conozco Le doy un 40 por donde Un 60 No, te lo voy a dejar De un 60 abajo Si lo tengo Bueno, bueno Estamos jugando Picadillo el maldero Estaba limpiando La pantalla ¿A dónde está la mis 60, mi hermano? ¿Uy, está le tocó? Ahora, esto Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Acá, vamos, acá Para el fin No, 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 no Abonej, bien, ahora Abonej, abonej Acá, porcé Adiós, abonej, abonej, abonej Itu era? No, 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 otro, otro ¡Qué bien le pegó, mamá! ¡Oh, qué bien le pegó a los dos en la cabeza! Anda, curate ahora Guarda arriba, guarda arriba, que puede estar arriba Está épica la partida ¡No! Voy a estar chorando el comida, ¿no? ¿No, no, no? Me llevo el escopetón, loco Aunque no te vería Cuando salió la pápula en 1940 La dejo, pero con mucho dolor Mira, ¿qué tal acá? Estoy luchando el mío Tengo tierra, toquen Tengo, mira, prueba Tengo, mira, prueba Tengo que estar aquí ¿Cuánto es el tercio de gallegos? ¿Cuánto se llama? Ahora, ¿será que voy a cambiar? Y aquí hay más cosas, aquí sí hay que cambiar Y aquí hay que cambiar Y aquí hay que cambiar Y aquí hay que cambiar Atrevido. Atrevido. Denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y comenten para que nosotros los saludemos. Si comentan y se suscriben, nosotros les mandaremos saludos. ¿Qué onda, Buuno? ¿Qué no? Uh, las notificaciones de Joe Cabrera y de Gianluca. ¿Qué locura es eso? Yo. Ayuca verga. Ya. Había loco. Rayado chico a verlo. Ya con la espada es buena. Yo que la creía coso, fiera. Venía y cambia una cita con un solo de esos cuadras. Estaba grabando por el cubo. Y la venía así. Un baggy. Me mato así con X y 8 y todo lo tiro en cabeza. Y... Tenía un baggy en el baggy en los otros. Boom, boom, boom. Y se sentían esas coquetas mucho. Y me lo maté a todos. Y yo pensaba que me llevaba unas 4 o 5 kilos. Y todavía 3. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. Lo que se hace acá. Pero, lo mismo cuando lo hacía acá cuando andaba con knocked out. Debe ser. No sé para allá Después de la partida Ah, y si quieren también vamos a subir Video haciendo secador Cuando ya llega Pero piña no La patada y la paralítica La paralítica Piña patada Eso también Esa técnica es muy buena Saltando No es muy mala Ay, también Este juego que tiene uno en la montaña Y también creo Uy, un bebecito No lo había visto Al ángel ¿Cuál es el que tiene uno en la montaña? ¿Qué foto es la que tiene uno en la montaña? Este Ya no sé Ya me olvidé Qué iba a decir No, mi nueva novia Me besó delante de mi hijo Y eso fue lo que pasó Y yo Veíte los videos Yo cabrera Más que te diga Son epicardos Hacen distraer a la gente Pero Pero, pero No son No es verdad No es verdad Hacen Hacen Bueno Bueno No quiero decir que Que Yo cabrera Un estafador Eso Es que no Como No estoy diciendo Que no lo sigan Sigalón Pero La verdad Si van a nuestras cuentas De De Instagram El mío es Arroba Alexi Valentino Para Como el mío Uy Salí de las partidas Uy Qué bonito El fin ¿A cuánto? Ah Qué bonito Ahí está bajando Sí Hace rato Uy No, que ven No le subí por la escopetita No tengo una a mí No, sino ya le planto una El que venga No tengo Te digo ¿Has cachado? Cuadradito El cachado Va, pero era gente ¿O no era gente? Creo que sí No, no, no Si había uno Lo hacía mierda No, sí Uy, allá hay gente No, no, no Ahí, mira Ustedes si se van a quedar Campeando acá Tienen que quedarse Ahí Así Cuando venga Digo Te van a ver A tan No, ahí es aquí Cuando vengan Ahí nomás Y Alejo y Goa Para mí eso de Alejo y Goa De los payasos Es mentira ¿Al Alejo? ¿Al Alejo? Ajá ¿Cómo le puse? Chango, no lo conoce No, Alejo No, Alejo O Alejo O Alejo Android 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 iPhone dijo ya iPhone 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 ¿Qué? ¿Uno ve que hay gente? No. ¡Ay, mira! ¡Ay, sí! Me voy a... No, no, no estoy asentiendo. No se atreví. Es que me da asentiendo así. No se atreví, ven. No se atreví en serio. No lo siguen. ¡Mate, mate! ¿Lo conoces Alejo? No, ¿lo lo loco? ¿El te metió tu ruta? No. ¡Gol! El que te dejó el culo abierto. No, ya estamos pasando el canal. No hay que decir malas palabras, Alejo. ¡Ajá! ¿Ustedes cuando quieran que venga aquí? Así, pícaro. ¿Ha visto cómo viene? No hay que decirle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gran gallego toma mate Con los artes de Mono Verde y todo Cúrese, cúrese ¿Han visto ese cagazo, mi hermano? El cagazo no lo tiene nadie Solamente yo Pero yo voy a subir Porque soy bien macho del verbo No me agacho porque corra peligro mi hermano Se te ve toda la escopeta Me vaya ¡Eh! ¿Cuántos tiros quiere el tipo? Y si agarró todo Y bueno, pero he tirado casi Cinco tiros y todo Bien, mentira Bueno Suscríbanse ahora a nuestro canal Y activen la campanita de notificaciones Chao, nos vemos en un próximo video Adiós